Buenos días, cante madre hermosa. Bueno, yo ya no lo he puesto correctamente. He puesto sin las dosis. ¿Qué? ¿El qué? ¿Sí? Es de la Yuyina, ¿no? Sí. Corre, desayuna, que es tarde. Porque ayer la Yuyina no trajo su cajita. No, solo te puedes llevar uno, eh, Dilla. Te puedes llevar los dos. Y mirad, nos escribieron una nota de que si llevaban la fruta, la tenían que llevar con el nombre. Y ahora se lo tengo que enseñar. Digo, Dilla, esta es la tuya, eh. No se olvide. Así que nada, vamos a desayunar. Yo no encuentro mi agenda y hace el segundo día que no aparece. Así que he sacado otra. Esta es la mejor colonia. La de coco y la de vainilla. Huele súper bien. Ah, se enfada. Un poquito solo, Yuyina. Adiós, Yuyina. No me ha gustado. Adiós, Yuyina. Te quiero, Yuyina. Love you. Corre. Pasa, corre. Más guapa de todas. Adiós, cariño. Te quiero, Dilla. Adiós. Flinkemeisha. Corre, cariño. ¿Ves? Voy con mi step. ¿Te va a dar tiempo? Sí. He visto la previsión de tiempo que iba a dar sol y está todo nublado. Adiós, Jadilla. Adiós. Flinkemeisha. Pásatelo muy bien. ¿La mochila? Sí. Adiós. Adiós. Bolsas de basura ahí, que no quedan nada de bien con el jardín tan arreglado. Pero bueno, creo que también tiene un día específico para tirarse. Y si no tiene un día específico hay que llevarlo al contáiner municipal ese. Estoy viendo por aquí calcetines de la Jadilla. Tirados. Ay, Dios. Vamos a empezar el día por aquí. Que hoy quiero salir. Pero bueno, voy a organizar la gente. Que yo, si no me organizo la agenda, ni malamente. Vamos mal. Me organizo la agenda. No sé dónde estará la otra. No me acuerdo a quién le pedí que me la guardara. Y me la ha guardado demasiado bien. Así que vamos a organizar la agenda. Y vamos a ver cómo transcurre el día, gente. Madre mía, estoy viendo un cepillo de dientes que tenía la Judy. Que lo os he contado. Ahora le ha dado por los cepillos de dientes. Tuvo una temporada también, pero ahora le ha dado a tope. Madre mía, qué ascazo de ver aquí la basura. Qué nueva propaganda malvada. Creo que también hay cartas. Bueno, este es de no sé qué de los vecinos. Lo voy a dejar aquí para cuando vuelva. Me lío a mirar las ofertas. Intentar no caer en ellas. Voy a salir, gente más hermosa. Ha salido solecete. Voy a salir a comprar pollo, que la muy me quiere grabar una receta. Acá no puedo hacer que os lo escucha, ¿eh? Porque no hay mucha gente. No hay mucha gente, no hay mucha gente, no hay mucha gente. Está super. Ahora vamos a entrar en el tema de la hermosa. Soleada. Yo voy sin abrigo y tengo frío. Soleada, pero con mucho viento y frío en Bélgica. Espero que estéis todas y todas bien. Bajo la protección de la luz. A ver. Coche con poca gasolina. Gente más hermosa, voy a salir. ¿Ayer sabéis lo que pasó? Ayer me puse a llamar a la hostia. Pero bueno. ¿Sabéis? Cuando tenemos algún altercado de estos. Sobre todo últimamente. Te lo voy a dar un poco. Con el que no existe. Parece que no lo han utilizado mucho. Ahora que lo hizo yo. Del frío que hace me ha caído hasta el moquillo rápido. ¿Sabéis lo que pasa? Últimamente ya sabéis. Estoy intentando mirar todo lo positivo de esta vida. Y ayer me cabreé. Porque queríamos ir a la acción. Y también quise llevar a la jadilla a la piscina. Porque hay un vecino que sus hijos van a la piscina. Y cuando va él, pues me dice. María, no hace falta que vayas. Porque sabe que tengo mucho trajín. Y me dice. Ya la llevo yo. Y no hay ningún problema. Pero hay días que le pilla que trabaja. Y no puede. ¿Qué pasa? Cuando he llegado a la seis y cuarto. Veo que no ha venido. Me voy. Pues cojo y voy yo. No pasa nada. Es mi lado. Y nada. Y a la seis y cuarto vi que no vino. Y dije. Pues ya está. Aprovecho y voy. Pues al final. Ni piscina. Ni acción. Ni nada. Pero luego me puse a pensar. Es que quizás. Si llego a salir. Pues quizás te hubiera tenido un accidente. O hubiera pasado algo malo. Y Dios me ha evitado esta tragedia. Y por eso. Hay personas que creen en estas cosas. Y hay personas que no creen en ellas. Yo soy de creer en estas cosas. Así que nada. Gente más hermosa. Me ha llegado un paquete del Vinted. Ya sabéis que estoy on fire. Comprando del Vinted. Las pequeñas. Ellas a las que ven ropa nueva. Les encanta. Madre mía. Está el puente para arriba. Hay que dar un poco la vuelta. A ver. No venga el tranvía. ¿Podemos? No. Yo puedo pasar. Tú no. A los mayores. Les gusta comprar ropa de segunda mano. Pero de ropa de marca. O sea. Que estén muy bien. Toda mi familia. Yo. O sea. A nadie le encanta comprar ropa de segunda mano. Y no nos avergüenza ni decirlo. Ni contarlo. Ya tengas más dinero o menos dinero. Es algo que te tiene que gustar. Hay personas que incluso por necesidad. Serían incapaces de utilizar ropa de segunda mano. Se aguantan. Y se esperan. Aunque tengan tres mudas del primar con el chino o de cualquier tienda de estas. Son capaces de. O son incluso capaces de comer mal. Yo he conocido a gente así. De comer mal de verdad. Pero mal de verdad. De mal. Mal. Para. Para. Para vestir a sus hijos súper bien. Y ellos también vestirse súper bien. Y son unos muertos de asco. Y unos muertos de. Muertos de hambre. Yo de estos he conocido. Y nunca os lo imaginaríais. Y esto pasa mucho. Sobre todo las personas que. Que tienen. Redes sociales. Y que compartimos nuestra vida. Hay mucha. Mucha apariencia. Que es mentira. Y si supierais. Las cosas que hay detrás de estas familias. Y de gente que yo he conocido. Muy cercana. Fliparía. Es imposible. Que esta persona. Que tenía a sus hijos de esta manera. Me estás diciendo que es una persona. Está endeudada. O que. O que yo que sé. O que. Tiene. Cosas. Que. Bueno. No hablo mucho. Porque. Luego hay. Los que se sienten aludidos. Y. Y nada. Y. Y cuando salen los aludidos. Nos convertimos. Nos convertimos de los malos. Los peores. Pero bueno. Que se sienten aludidos. Porque sabe que. Que. Que es uno de estos. De este grupo. Así que nada. Me voy a por el paquete del Vinter. Y terminamos. Y. Ah. Y tendría que echar un poco de gasolina. Lo que pasa es que esta gasolinera es bastante cara. Estoy pensando. Si hay otra gasolinera por el camino. Por eso estoy callada. Ya está. Ya tengo el paquete malvado. El paquete super grande. Hoy he dedicado toda la mañana. Única exclusivamente. No pases porque voy a pasar yo. Única exclusivamente. A. A editar. Hacía un montón de falta de editar. Y. Y me lo. Me lo he quedado de encima. Y nada. Y la muma estaba diciendo. Es que quiero ya. Preparar ya. Y. Y yo le digo. Lo que me le digo. Mira. Es que pasa que. Yo me he dado cuenta de que. Ella. O sea. Si que es consciente de que hay mucho trabajo. Pero si piensa que el trabajo. Se puede hacer en cualquier momento. Y por ejemplo. Yo le he dicho. Es que sabes que pasa que. Estas cosas. Hay que tener cuidado. Como las dices. En que momento las dices. Porque la gente mayor. Se puede tomar las cosas un poquito mal. Y por ejemplo. Ayer le dije algo muy mal. Le dije. Me dijo que quería grabar un no se que. Y me lo dijo a las. Tres menos cuarto. Por ahí. Me dijo. No podemos grabar esto. Que no me acuerdo lo que era. No. No tengo ni idea. Y le dije. Es que. Si quieres grabar. No puedo grabar a esta hora. Dice. No. Pues que había cosas que hacer en casa. Y digo. Pero. Es que esto. Es que el trabajo funciona así. ¿No? Le dije. Que si tú trabajaras en un supermercado. En una oficina. Tú no puedes llamar al trabajo y decirle. Oye. Que voy a llegar tarde al trabajo. Porque tengo que poner una lavadora. Porque tengo que fregar. Simplemente. Lo dejas de hacer. Y ya está. ¿No? Pues con YouTube. Tú pasa exactamente lo mismo. Pero. Como es un trabajo dentro de casa. Pues como que. Hay la percepción esta. De. De. De que bueno. Que puedes hacer las cosas cuando te da la gana. Y no es así. No es así. Por ejemplo. Yo ahora mismo estoy en un momento. Que. A ver. No tengo muchos vídeos adelantados. La verdad. O sea. Voy con mucho adelanto. Una semana creo. Pero. Estoy en un punto que. No tengo. No sé qué me pasa. Me cuesta. O sea. Yo soy consciente que me tendría que sentar. Un día. Una jornada completa. Con un trabajador normal. Y por eso yo le explicaba a mi sogra. Le. Le digo. No es que tengo que arreglar todavía el vídeo de hoy. El vídeo de mañana. Y me dice mi sogra. Me dice. Y por qué no arreglas muchos vídeos de una vez. Y te olvidas. Le dije. Porque. Normalmente. Si quieres arreglar muchos vídeos de una vez. Tienes que estar todo el día. Porque. El editar un vídeo. Gente Madre Hermosa. No es solo grabarlo. Es que lo tienes que grabar. Lo tienes que montar. Lo tienes que editar. Lo tienes que exportar. Lo tienes que subir. Una vez está subido. Le tienes que arreglar todas las entrañas. Le tienes que buscar un título. Le tienes que hacer la portada. Le tienes que monetizarlo. Poner pantallas finales. Hay que poner etiquetas. Hay que poner una descripción. Si lo haces. Ponerlo en lista de reproducciones. Y claro. Estas cosas son cosas pequeñitas. Pero hay que hacerla. ¿No? Y yo ahora porque ya le he cogido bien el truquillo. Y yo soy una persona que yo no edito profesionalmente. Yo simplemente. No. O sea. No es lo que. Pienso que un blog no tiene necesidad de tener efectos y nada de eso. No es por ejemplo con un vídeo de Carlota. Con un vídeo de Carlota por ejemplo. Yo esto lo he visto y se lo ocurre muchísimo. Y Carlota se puede tirar. Yo no sé. 6 o 7 horas en editar un vídeo. Eso es lo que yo tardaba antes cuando no dominaba el tema del editor y todo eso. Ahora como ya estoy casada con el editor. Pues lo hago más rápido. Pero quizá tardo en arreglar un vídeo completo. Yo que sé. Entre que lo edito y que hago todo lo que os he dicho. Las entrañas y todo eso. Pues una hora y media. Dos horas más o menos. Para que os hagáis una idea. Eso sin contestar comentarios ni nada de eso. O sea, os hablo solo del tema de arreglar un vídeo. Pero ¿qué pasa? Si tienes 7 vídeos acumulados y cada uno son 2 horas. Son 14 horas de trabajo. Pero claro, sería ideal hacerlo. Porque sí, entonces 14 horas. Pero luego ya tienes toda la semana cubierta. Pero claro. Esto es lo que le decía a mi sobra. Le digo, es que parece muy fácil. Pero es que para yo poder hacer esto. No tengo que hacer nada más. Y eso implica no hacer absolutamente nada en casa. Y ahora porque tengo la ayuda de los muebles. Pero claro. Yo no puedo esperar que ella lo haga todo. Por ejemplo. Mientras yo estaba... O sea, yo... Lo bueno es que yo me levanto antes que ella. Porque yo... Alhamdulillah, ¿eh? Si mi suena se levantara a la misma hora que yo. Y si pusiera trajina. Conociéndome yo, interrumpiría el editar para ir a hacer cosas. Porque yo esto de que alguien esté limpiando a mi lado. Y yo sentada no... No me gusta. No lo veo justo. ¿Qué pasa? Ella se suele levantar a las 10 y media. A las 11. A 11 y media. Y durante ese rato... Yo voy arreglando el tema de editar. Porque no os olvidéis. Os he dicho lo que se tarda en un vídeo. Pues que yo ahora mismo estoy on fire. Y estoy subiendo 3 vídeos al día. Entonces. Pero bueno. Tengo que reconocer que los vídeos de recetas. Por ejemplo. O el de canal de compras. Por supuesto que no tienen nada que ver. La complicación que tiene el canal de... De... De blogs. Es mucho más complejo que el canal de recetas. O el canal de... De compras. Pero también me lleva el tiempo. Entonces. Desde que yo me despierto a las 7 de la mañana. Que no cuenta desde las 7. Te de cuenta desde las 8 y 4 que se van las niñas. O sea. Desde las 8. Hasta las 11. Que se desperta mi suegra. 8, 9, 10, 11. Esas 3 horas. Yo estoy dedicada. Única o exclusivamente. A editar. Ya cuando se levanta ella. Se prepara el desayuno. Desayuna. Está de chachara con el Antonio. Se le suele hacer las 12. 12. 12 y media. Las 12 y media es cuando se levanta ella. Y ahí es cuando yo también me levanto ella. Y por ejemplo. Antes de irme. O sea. Yo he estado editando. Hoy he estado editando más. He estado editando hasta la 1 hoy. Y la Muima. Hoy se ha despertado un poquito antes. A las 10 y media. Y ella a las 12. Ya se ha puesto a hacer cosas. Y digo. No. No me levanto. Porque quería adelantar un poquito más. Pero claro. El rato que yo he estado ahí. Y ha visto a la Muima. Por ir lavadora. Estaba con la ropa. Ha recogido la cocina. Ha quitado la fórmula de la cocina. La ha sacudido. Ha fregado. Ha río. Ha fregado. Estaba haciendo el salón. Y digo. Ya está María. Para. Y luego yo. He cogido. Y me he ido arriba. He ido arriba. He hecho mi cama. Le he cambiado las sábanas a la Muima. A la Fátima. A la Jadilla. Ahora me he ido. He quitado todas las sábanas. Y. He hecho. Mi cama. Y he hecho. El baño. Y he recogido. La ropa sucia. Y la he bajado abajo. Y he limpiado la escalera. He bajado abajo. Y he limpiado el baño de abajo. O sea. Ahora como tengo la casa también. La verdad. Quizás te he dedicado. En hacer esto que os digo. En lo de las sábanas. Y hacer mi cuarto. Ah. Y colocar dos celtas de ropa. Me he tardado con mucho. Cuarenta minutos. Acabo de lorar las manos. Y huelen a producto de limpiar. De limpiar baños. El Ajax ese. Bueno. No. No pasa nada. Huele bien. Huele a producto de limpieza. O sea. No quiero ser injusta. Sé. Sé que mi prioridad ahora mismo es mi trabajo. Pero no porque mi trabajo sea mi prioridad. Me tengo que aprovechar de una persona que está conmigo. Aunque ella me lo dice. Me dice María. Dice yo cuando estoy sin hacer nada. Estoy aburrida. Pero no. Entonces ya me he ido tranquila. Me he ido tranquila. Porque ya tengo la parte de arriba todo hecho. Y abajo. La movima estaba esperando a que yo vaya. Para grabar. Y le he dicho. Te tocó esperar un poco. Porque quiero ir al Aldi. A mirar nuevas ofertas que hay. Y ha estado un poco refunfuñando. Como diciendo. Ah. Yo también quiero trabajar. Yo también quiero trabajar. Y la verdad. Voy a echar gasolina aquí. Porque voy con. Con muy poca gasolina. Y me da cosa. Pero bueno. Yo me doy cuenta que. Mi suegra hace mucho esfuerzo en entender. Pero hay cosas que realmente. Se le escapan. Se le escapan. Pero bueno. Que es completamente entendible. No sé que la gente más hermosa. Ya os he echado aquí. Ya sé. Ya. Ya. El. El. El tochón. No. He hablado mucho. Ni más ni menos. Así que nada. Voy a ir a comprar pollo. Dos cajas de pollo. Voy a comprar carne. Fideos para hacer. Una receta que quiero hacer lo mismo. Que se llama. Setfa merduma. Umedfuna. Que significa. Pollo enterrado en fideos. Que es con pollo. Y desmenuzado. Y ya está. Necesito el pollo. Y necesito carne. Y necesito los fideos. Espera. Vamos a echar gasolina. Pensando si coger carro. Coger este. Voy a coger este. Ya está. María. No lo tires todo. Ay. No puedo. ¿Por qué? No me deja pasar. Y anda. Me gusta un montón. Tengo un montón de comidas. Que ya vienen preparadas. Ay. He visto cosas que no había visto antes. Este no me suena. Con las gambitas. Haciendo todo. He visto que tiene queso. A ver si tendrán queso. Ay. Tienen manchego. Acabo de ver. Manchego. Vale. A 25 euros el kilo. Bastante caro. A ver este. Este no sé de cuál es. Bueno. Este está a 28. A más caro. Así que nada. Voy a ir a por el pollo. Ay. No sé. Me apetece algo así. Mirad. Una tarrena de arroz. Que tiene más mala pinta. 1,50 euros. Mirad. Aquí tienen. Creo que es pescado. No. Es pollo. Es una pechuga de pollo. Con puré de patata. Pues no está muy caro. A 5 euros. Está bien. Ay. Me está dando hambre. De comer comida ajena. Pero bueno. Vamos primero por el pollo. Mirad. Y aquí hay una cafetería donde puedes ir y sentarte a comer estas comidas. O sea que puedes jalar al momento. Mirad el pollo. Hay las croquetas. Más croquetas de queso. Croquetas de gambas. A 6 euros. Salen a 28 el kilo. A 29 el kilo. Y las de queso a 12. Y estas de aquí. Que son de queso. Están a 15. Están bastante caras. ¿Eh? Las gambas. A estas le gusta a la Fátima. Estas. Están a 21 el kilo. Ah. Pues no son tan tan caras. Pensaba que serían más. Aquí están los filetes de bacalao. Ay. No sé si me voy a llevar algo de... Ah. No. Está caro. A 22 el kilo. Está caro. Esto es el panga malvado que tiene muy mala fama. 27 el salmón. Y los rollitos estos a 12 el kilo. Esta está muy bien. Mirad. Ah. Esta yo la compro en el Carrefour. Ya he dicho la competencia. Pero la compro más o menos lo mismo. ¿Eh? A ver. Ah. No. Mentira. Yo lo compro... El kilo entero lo compro a 14. Pero aquí me pone que es a 18. Será un paquete más pequeño. Este sale muy bueno. Y sale a 20 euros el kilo. ¿Ves? Pero no hace falta que lo utilices todo de una vez. Mirad. Es este. Tiene bastante. Lo puedes hacer dos veces. Mitad, mitad y mitad. Sale bastante bien. Aquí está este. Ah. Este está bien de precio. Este sale a 13 el kilo. Y este a 19. Entonces vale la pena coger este. Ah, no. Mentira. ¿Sabéis lo que ha pasado aquí? Que alguien ha puesto el pescado aquí. Y esto te dice que eran las gambas. Entonces el precio real es este. Pues está muy bien de precio, ¿eh? Así que nada. Voy a mirar las... Las zonas halal. Mira, os la enseño. Ya lo habéis visto un par de veces. Vale. Pues casi no hay nada. Las alitas que no nos gustan. Estos también son alitas. Aquí la gente cuando no sabe lo que es lo rompe, ¿eh? Esto que son. Son alitas. No quiero alitas. Quiero pechuga de pollo. Y quiero muslos. Esto no sé lo que es. Porque a veces cogen la caja y la sueltan, ¿eh? Creo que es pechuga de pollo, sí. Pechuga de pollo esto. Voy a coger una. Está a 8 el kilo, ¿eh? Bastante paro. Pero bueno, no es algo que compre cada día. Y este de aquí, no sé si es contramuslo. ¿Ves? Bueno. Está bien que dejen una abierta, ¿eh? Así no vamos a ir boneando por todos lados. Son muslos. Y está a 4 el kilo. Así que me voy a llevar una caja. Ya tenemos 10 kilos de pollo. Y nos olvidamos. Tengo que revisar el ticket y todo, gente madre hermosa. Mirad, 60 euros, sí. Son 10 kilos de pollo. Pero 60 pavos. Así que nada. Es que va hermoso. Me gusta mucho, ¿eh? Venir al Aldi. Estoy mirando la zona de las ofertas que no la veo. Hay una zona que siempre que está con cosas de oferta y no la veo. Está bien que ya he comprado esto. Las tostadas estas con tomate que me encantan. Y he comprado un gazpacho malvado que está por aquí. La verdad que no me hace falta nada más. Pero estaba buscando la zona esta de ofertas y no la veo. Ah, está aquí el 30%. Pero solo hay tartas. Y quería ver si había sushi. Pero no lo veo. Que no solo está muy bueno, pero bueno. Digo, me quito el chincho. Pero ya estoy viendo que no lo veo. Que tortilla aquí no hay. Eso me jalaría una tortilla. Madre mía. Esto de salir de casa con hambre. No puede ser. Esto. ¿Esto qué es? Esto es como si fuera... ¿Cómo se llama? Ay, no me saldrá ahora. Vale, no me sale. Una cosa que se hace con sangre y con carne. No me acuerdo. La sobrasada. Ahora me ha venido la cabeza. Cuando yo lo tengo muy lejos. Así que nada. Creo que no me voy a llevar nada. Me llevo esto y el... Y el gazpacho y a correrse. Porque no me hace falta nada más. Es que antes en el Action vendían esto. O sea, siguen vendiendo de ajo y perejil. Y había las de tomate. Pero las de tomate ya no las traen. Buah. Huele, huele de babear máximo. Voy a probar mientras me pongo cinturón. Esto cabe todo en la boca. Creo que sí. A ver. Qué bueno. Y mira que es algo así industrial. Está súper bueno. Voy a dejar la música. Está súper bueno. Buenísimo. Y el gazpacho, madre mía. Lo que pasa es que rápido se calienta. Porque tengo el coche calentito. Voy a poner para irme a casa. Porque como hay tantas sobras. Prefiero poner... Vale. Ayúdame. Aquí a casa. Gracias. Estoy a 20 minutos de aquí. Voy a probar cómo está el gazpacho. ¿Por qué me está recordando esto ya al viaje de vacaciones? Madre mía. Pero mirad. Mirad que hay gazpachos y hay gazpachos. Y hay muchos gazpachos que he probado. Caseros, no caseros, no caseros, no restaurantes, no restaurantes, ningún gazpacho puede superar de hotel. Ninguno. Está muy bueno. Pero esto hay que echarle hielo o estar un buen rato en la nevera o meterlo media hora en el congelador. Pero bueno. No hay como el gazpacho de Abdel, páselo. O sea, yo pienso que mi estómago se ha hecho grande por culpa de dos personas. Por culpa de Abdel por el gazpacho. Pues pensad que Abdel hacía garrafas de 5 litros. Y estábamos obsesionados todos. Hasta la Fátima, que no le gusta el gazpacho, se aficionó. Esto, o sea, a mí me ha crecido el estómago por culpa de Abdel y por culpa de Carlota. Los dos. Así que nada, gente más hermosa. A ver si se puede pasar por aquí. Sí, tengo uno preparado, eh. Vamos para casita. Que las niñas salen en media hora. Y nada, vámonos. Hay gente más hermosa. Bueno, os voy a enseñar antes de que vengan las niñas. Así ya os digo si vale la pena o no vale la pena. Ya sabéis, hay vendedores que tienen cosas súper chulas. Y hay vendedores. A ver, me voy a dejar un poco más. Para que lo veáis súper bien. Apartamos el pinganillo. Tengo ahí un gazpacho malvado. Me voy a decir a Simo que me lo metan en el congelador. Un ratito, también me encanta. Bueno, lo voy a abrir así. Os voy a enseñar ahí súper indirecto, rapidito. Pero bueno. Mirad, una camiseta. He también cogido cosas para el invierno que viene. Porque he tenido... Mirad, está nuevo. Está ahí. Os lo prometo. Está nuevo. De verdad. ¿Sabes que lo tocas? Hay un poquito de migas. ¿Sabes cuando lo tocas y todavía lo notas súper gordo? Voy a acercar un poquito. ¿Sabes cuando lo tocas y todavía lo notas súper gordo? Pues este no tanto. Este se nota que lo han utilizado más. Pero este está súper, súper nuevo. A ver. Mirad. Otra camiseta. También. De tres, cuatro años. Voy sacando todo, ¿eh? Este. Fred, no sé qué marca es. Este no me ha gustado tanto, ¿eh? Por el color, no sé. Es que me ha hecho que también que me iba a meter más cosas. De lo que he comprado y me iba a meter más. Mirad. Esto se repita de primar. Ay, de Navidad. Qué bonito. Todo esto lo voy a lavar. Ay, este es súper gordito. Ay, de unicornio. Le va a encantar. Le va a encantar a Yulina esto. ¿Esto qué es? Vale. Esto es una falda. ¿Una falda o un pantalón? Una falda. A ver. Esta no me ha gustado mucho, ¿eh? Esta no me ha gustado mucho. No mucho, no. No me ha gustado nada. Esto es un vestido. ¿Un vestido hindú o qué es? Buah, esto lo va a ver la de Yulina y le va a encantar. Pero es un poco de disfrace, ¿eh? O quizás son disfraces. Puede ser. A ver, este. Ay, qué bonito. Este. Este es el conjunto. Mirad. ¿Ves? Este con este. También es de tres años. Es el pantalón con el... Con la camiseta. Más cosas. Vestido de Navidad. Madre mía. El año que viene voy a agradecer este lote. Más cosas. Este vestido. El vestido de princesa. Esto le va a encantar a Yulina. No sé si se está viendo bien. Me voy a alejar un poquito más. Esto a Yulina le va a encantar. Tengo que separarlo de... Lo de verano con lo de invierno. Este. Florifondio. Only. Marca Only. Me gusta. Este solo podría poner ahora, ¿eh? También. Ay, qué bonito. Este tiene pinta del Zara. Ah, pues no. Carrefour. Una camisa. Más cosas. Camiseta de manga corta. Esta también es de Carrefour. Este es el Palomino. No sé si es el Carrefour o el Zeya. No recuerdo. Este. Este le gusta mucho. Tiene una de manga larga que siempre me la pide. También el Zeya. Otra. De manga corta. Esta ya está un poco más tocada. Se nota en el bordado. Y os digo cuánto me ha costado todo esto, ¿eh? Esto es como una camisa también. Marca Midas esta. No me suena. Esta. La gran mayoría es para el año que viene, ¿eh? Es que estoy esperando otro lote. Que creo que el otro lote es el que tiene lo de verano. Este es de cuatro años. Esto no sé qué talla, ¿eh? Qué marca es. Más camisetas. Esta está impecable. Marca orquestra. ¿Esto qué es? Esto es una camiseta interior. Otra camiseta de estas que es estilo tijama. Ah, estos zapatos. Mirad qué bonitos. Estos me los ha metido, ¿eh? Me ha dicho que los había... Lo había llevado pero muy poco. No tiene muchos signos de desgaste, la verdad. Pocos. ¿Ves? Un pantalón. Así estilo invierno. Este es pequeñito, ¿eh? A ver... Bueno, pone dos o tres años. Mirad. Otro pantalón. Esto... Ah, esto también me lo ha metido. Me lo ha dado. Esto para dormir. Esto se lo voy a dar a mis cuñadas. Y este también se lo voy a dar a mis cuñadas. Pues todo esto que habéis visto, gente madera hermosa, me ha costado todo esto 15 euros. Con el envío incluido, ¿eh? ¿Qué es lo que os parece? ¿Vale la pena o no vale la pena? Porque pienso que ya se puede grabar el altillo. No sé. No sé. Porque... No sé si me ha llamado con voz muy decidida. Vamos a hacer un spoiler, gente madera hermosa. Ta-ta-ta-chan, ta-chan. Así tenemos... Así tiene el Antonio. Ay, qué bonito. Ha quedado esto. Ha quedado súper bien. Falta ponerle la cosa esta de plástico, ¿verdad? De este. Sí. Aquí. Y pintar este. Blanco o otro color, lo que quieras. Y la... Oh, queda súper bien. Me va a quedar pintor y he hecho la segunda mano. Se... Buah. Ha quedado súper bien. Ese seco, ¿eh? Sí, 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 sí. Ha quedado súper bien. Porque la helic... Muy, muy, muy... Falta un día de traba. ¿Eh? Falta un día de traba. ¿Y ya está? Sí, porque falta... Aquí. Esto que veis aquí. Aquí son los rodapíos. El rodapío, como se llama eso. Y el mango. Eso hay que comprar. Sí. ¿Veis? Y luego está... O sea, esto sería de una habitación. Esto que veis aquí. Todo esto es una habitación. ¿Veis? Esto es la ventana. ¿Veis? Las vistas. Y si miramos para acá. Ahí está la otra parte. Sí. Que ahí falta pintar también. No, es pintar. Esto ya está pintado. ¿Qué te voy a decir? Sí, esto es súper bien. Solo papel allí y allí ya está. Falta poner papel aquí para ponerlo lo mismo que este. ¿Veis? Falta poner las cosas esas blancas que ya las tiene compradas. ¿Cómo quedaría? A ver, ponlo. Quedaría así para que no se viera la junta esta. Yo os lo quería enseñar completamente hecho, pero es que ya está. Ya no le... Realmente no queda nada. Y la otra parte de aquí os la tengo que enseñar. Pero ahí todavía le falta un poco. Pero bueno. No, porque nos falta subir el agua. Sí. ¿Veis? Y el gas. ¿Veis, gente madera hermosa? Y aquí está la segunda... La segunda ventana. Ahí, que os he quitado la luz sin querer. Ah, sí. ¿Veis? Sí que falta esto, gente madera hermosa. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Que todavía le falta esta parte, ¿eh? Pero bueno. Ahora sí que se puede... Y ahí abajo también, ¿eh, Simo? Sí. Para te poner la cosa esa blanca. Tanto madera hermosa la Yulina ya está aquí. Ha entrado y ha pedido cereales. ¿Qué pasa? ¿Se ha caído? ¿Qué pasa? No pasa nada, cariño. Se le ha caído algo. Está triste. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. ¿Ah? ¿A las semanas de hoy? Hola. Dice lo mismo que tiene pinta de que se va a poner mala. Pues puede ser. Ven, cariño, ven. Se le ha caído algo. Es lo muy mal hecho la ensalada. Ha hecho un poquito de espinacas con queso y aceitunas. Está enfadada. Y eso que sobró de ayer. Sí que nada. Papa, te pide algo. Oh, he puesto otra. Le va un poquito, pequeños. Pues le han encantado. Así que nada, este tema, hemos estado muerto de hambre. Vamos a jalar. Te he pedido un yogur, creo. Y por aquí, gente más hermosa, la muy mal nos ha preparado una receta de lujo con ingredientes súper económicos. Que nos ha preparado por aquí lo muy mal. Nos ha preparado una receta de lujo con queso, que significa pollo enterrado en fideos. Absolutamente delicioso. Buenísimo, gente más hermosa. De verdad, probadlo en casa porque os va a encantar. Son fideos. Si tenéis fideos de los más finos de todo, utilizadlo. Y es que está delicioso. Está absolutamente delicioso. Es plato único porque lleva pollo y lleva pasta. Y está buenísimo. Os vengo con los ingredientes. Primero de todo, pediros disculpas porque nos han grabado los ingredientes. Esto lo grabó mi hijo Mido. Y ya sabéis, cuando cedes tu trabajo a alguien, las cosas no salen como tú quieres. Así que nada, ingredientes muy fácil. La muy mal ha utilizado. Ha utilizado un kilo de fideos, un vaso de aceite de girasol, 200 gramos de pasas. Ha utilizado un poco de azúcar glass y un poco de canela. Ha utilizado dos kilos de pollo, cebolla, ajo, cilantro, perejil, pimienta negra, cúrcuma, jengibre. Y ha utilizado también un poquito, nada, una cucharada pequeña de picante, eriza. Eso para darle un toque de picante. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a coger un barreño, vamos a poner todo el kilo de fideos y le vamos a poner un buen chorro de aceite de girasol. Lo vamos a ir moviendo de esta manera hasta que esté todo pringado. Lo vamos a hacer al vapor, como cuando hacemos el cuscús. Lo vamos a poner solo pringado con el aceite. Esto, esto, hay el truco del almendruco aquí, para hacer esto. Y lo vamos a llevar al fuego hasta que vemos que el vapor lo traspasa. Y a los 10 minutos de que haya traspasado el vapor, lo ponemos otra vez en el barreño. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todo el agua que había debajo de la olla, de la cuscúsera, vamos a poner los fideos dentro. Y lo vamos a dejar exactamente un minuto, para que absorba el agua que está ardiendo. ¿Veis? Una vez ha pasado un minuto y vemos que el fideo está empezando a cambiar un poquito de color, vamos a coger toda esta agua, la vamos a volcar de esta manera y lo vamos a llevar a hervir otra vez. En el momento que traspasa el vapor, vamos a esperar 5 minutos y vamos otra vez a repetir este proceso. ¿Veis? Vamos a coger otra vez el agua y se la vamos a poner dentro. Vamos a ir trabajando, no trabajando, vamos a coger los fideos y vamos a ir separándolos poquito a poquito. Si veis que os vais a quemar, por supuesto, cuidado, lo hacéis con una espátula o lo podéis hacer con un tenedor, con lo que queráis. Este proceso lo tenemos que hacer 3 veces. Vamos a coger las pasas, las laváis súper bien y las vamos a poner en una cazuela y que empiecen a hervir. En la freidora de aire vamos a poner almendras, esto es un poco opcional, si queréis. Si no queréis, no lo pongáis. Y si queréis un poquito más económico, podéis utilizar cacahuetes. Los ponemos en la freidora de aire, le ponemos un poquito de aceite de girasol y lo dejamos hasta que esté tostadito. Y esto lo vamos a triturar. Si no tenéis freidora de aire, lo podéis hacer en una sartén o lo podéis meter en el horno. Y lo vamos a triturar. Mirad, después de hacerlo 2 veces con el agua, esta es la tercera vez que lo está poniendo la muma. ¿Veis? Lo volvemos a poner otra vez en el barreño y lo vamos a ir abriendo con la espátula, con la mano, con lo que podáis. Y ahora es momento de ir echándole agua poco a poco. Le podríamos echar otra vez el agua de la olla, no hay ningún problema. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que este fideo era un poquito más gordo y a la muma le daba miedo de que se le quedara pastoso. Así que ha preferido el echarle el agua poco a poco la última vez. O sea, la tercera vez, le ha preferido hacerlo con el agua así poco a poco, para que no se le pasara. Pero si fue el fideo más fino, ya lo tiene más que dominado. ¿Veis? Lo va a poner al vapor y esta ya va a ser la última vez. Por aquí tenemos las almendras, las vamos a triturar y va a dejar algunas solo para decorar. ¿El pollo? El pollo es súper fácil, mirad. Simplemente ha cogido el pollo. Disculpad que no se ha grabado de verdad, pero es lo que quería enseñar a esta receta porque es muy buena. ¿Vais a poner la cebolla? Es que se pone todo junto. Simplemente se pone todo junto. Se pone el pollo, se pone la cebolla, el ajo, el cilantro, el perejil, las especias. Se deja todo pochar con un poquito de agua. Una vez que vemos que está todo bien pochado, le echa como medio litro de agua y lo deja hervir durante 20 minutos. ¿Veis? Al cabo de 20 minutos, coge el pollo. En este caso era pechugas de pollo y las va desmenuzando de esta manera. En el último momento ya le va a echar la sal al fideo. ¿Veis? Mucha cantidad de sal porque hay un kilo de fideos, no por otra cosa. ¿Veis? Y ya lo mueve por última vez para que vaya distribuyéndose y para que se mezcle por todos los lados. ¿Veis? En este momento la almuima se ha dado cuenta de que todavía le faltaba un poquito, pero muy poquito, muy poquito, muy poquito. Así que le va a echar un poquito de agua, nada, como medio vaso. Y lo va a poner la última vez al vapor. Ya os digo que normalmente son tres veces. Esta cuarta vez que lo ha hecho la almuima es porque no las ha hecho todas con el agua hirviendo que hay abajo. ¿Veis? Porque ya tenemos las pasas listas, tenemos también las almendras bien tostaditas y vamos a servir. Mirad cómo están los fideos. Habéis visto que no están ni apelmazados, ni pegados. Esto es lo que buscamos, que estén así. Esta receta hay que servirla muy, 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 muy caliente. Porque si no, no vale para nada. ¿Ves? Es una receta muy rica, muy buena, sorprendente. Porque ves los fideos ahí todos blancos con un poquito de cacahuetes o almendras ahí torturadas por arriba y azucarlas. Y dices, uy, ¿esto qué es? Pero cuando metes la cuchara o el tenedor o la mano y te encuentras el pollo, dices, buah, es que encima es un bocado muy rico de comer. Gente madre hermosa, porque no tiene ni piel, ni tiene huesos, no tiene nada. O sea, simplemente es meter el tenedor, la cuchara o la zarpa y ir comiendo. ¿Habéis visto? Qué rico, qué bueno. Sed generosos con el tema del pollo para que quede así todo bien lleno. ¿Veis? Ha puesto por abajo una capa de pollo y por arriba la ha puesto otra vez otra capa para taparlo. Por eso se llama los fideos enterrados. Sefa metfuna. Metfuna significa enterrada. ¿Veis? Quien vea los fideos así, de esta manera, no pensaría que adentro hay pollo. ¿Veis? Va a coger un poquito del caldo que ha sobrado. Normalmente esto no es algo húmedo de comer, ¿eh? No. No es algo caldoso. Es menos húmedo que el cuscús incluso. ¿Veis? Le pone por aquí un poquito de caldo por encima. Y ahora toca el decorarlo. Pues ya esto al gusto. ¿Veis? Por aquí están las almendras trituradas. Las pone en medio y vamos a ir decorando pues como mejor queramos. ¿Veis? Un truco es este. O sea, una sugerencia en un truco. Le ponéis. ¿Veis? Como le vais haciendo como caminitos. Se hace caminito de almendras, se hace caminito de azúcar glas y se hace caminito de canela. Pero ya como queráis vosotros lo podéis decorar con dátiles, con orejones, con higos secos. Le podéis también poner un poquito de frutos secos o con lo que queráis. Y quedas, o sea, a la vista es súper, súper bueno. Atreveros a hacerlo si os vienen invitados porque es que estoy segura que quedarán encantados. Es una comida, o sea, no conozco a nadie que haya probado esta comida que no le haya gustado. ¿Veis? Por aquí ya está poniendo ya las pasas que queden ahí bien bonito. ¿Veis? El Antonio ha heredado el servir bien la comida de su madre. Yo lo pongo ahí de cualquier manera. Y luego cuando vayas a servir esto, dejad siempre un poquito de pasas y un poquito de almendra y un poquito de azúcar glas. Porque normalmente cuando vas comiendo se va terminando. Y todavía queda bastante fideo blanco por ahí. Pues lo dejáis en unos platitos y quien se quiera servir delante, pues se va sirviendo. ¡Gracias! 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 Pues bueno gente más hermosa, esto ha sido el resultado final. Mirad el pollo. Metes la cuchara y está el pollo ahí esperándote. Espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, decídmelo. Si la conocíais, decídmelo. Y como siempre gente más hermosa, ¡Saha urraha! ¡Salamualikum! Pues nada gente más hermosa, hoy vlog del que os gusta. Vlog largo con muchas cosas. Y nada, despedimos aquí con el altillo. Deciros que esto lo comparto de verdad con mucha alegría, muy contenta. Creo que es la primera vez que estoy realmente viendo que una obra se está terminando completamente como yo quiero. A día de hoy ya ha terminado la otra parte. ¿Sabéis lo que pasa? Es que en el último momento, Mido y Adam dicen que no quieren separar la habitación. O sea, que habéis visto que ya están las dos puertas puestas. Que solo hacía falta separarlo con una de pladur. Y bueno, han dicho que prefieren tener una habitación grande y que cada uno tenga su parte a tener los dos separados. Que quizás luego se arrepiente, no lo sé. Y me ha dicho el Antonio que separarlo simplemente es poner el pladur en medio y unirlo a la viga de arriba y ya está. Y nada gente más hermosa, de verdad os lo comparto con mucha alegría. Ya están puestas las cosas esas blancas. O sea, ya está todo puesto. Falta ahora comprar un armario y ya están las camas puestas y todo. Falta las manillas. No, mentira. Falta las manillas y el rodapié de la puerta, del marco, que no me salía. Pero todo lo otro ya está. Y nada gente más hermosa, esto ha sido una obra, la obra del escorial o la Sagrada Familia, como decís vosotros. Que sepáis que esta es la parte que más me gusta de toda la casa. Esta es la parte que más me gusta de toda la casa. Porque entra una luz. Y es que está muy bien aislado, muy bien aislado, de verdad, mejor que toda la casa. Y el suelo le ha quedado muy bien, la pared me ha gustado mucho, me transmite mucha paz. Y ya estoy imaginando cómo será una noche de invierno lloviendo. Así que nada gente más hermosa, ahora sí vamos a ir despidiendo el blog hasta aquí. Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería ni de broma igual. Así que os voy a dejar a todos y a todas, como siempre, bajo la protección de Allah, As-salamu alaykum, wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuhu, desde una súper, pues inexplicablemente han vuelto a bajar un poco las temperaturas. Pero bueno, estamos a 15 grados, desde una súper soleada y templada Bélgica. As-salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa rahmatullahi wa barakatuhu, o kimadema al-fariyah, taralikum, assalamu alaykum. Amén.